El sueño va sobre el tiempo El tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el viento Flotando bomberos Flotando bomberos Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Abrazao sueño y tiempos Abrazao sueño y tiempos Cruzaje mío del niño La lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo Flotando bomberos Flotando bomberos Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño En el corazón del sueño Y si el sueño fría en muros En la granura de tiempos Hoy en la llanura del tiempo El tiempo va a ser creer Que nace en aquel momento Que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo Flotando bomberos Flotando bomberos Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño En el corazón del sueño En laiga de terror Escal Sarah Pod contra ladem Lavra En el corazón del sueño Gracias por ver el video.